Según la Comisión de Verdad y Reconciliación, también conocida como Informe Arrétic, cientos de niños, niñas y adolescentes fueron ejecutados políticos durante la dictadura. Algunos de sus rostros están presentes acá, en el Museo de la Memoria, pero hoy un nuevo libro busca recoger sus historias. El es Sergio Alberto Gajar de Hidalgo, mi hermano menor, con diferencia de un año. Como le ven, es un niño. Ay, era una persona, una personita, muy dulce. Yo vivía acá en Tobalabá, en un antiguo campamento de pocas casas pequeñas. Mi madre me mandaba víveres con mi hermano, y mi hermano me visitaba desde la casa de mi mamá, de la población Santa Julia. El recorrido que hacía normalmente era este, para llegar a mi casa. Mi hermano, en esa época, iba a cumplir 15 años. Y caminaba por este pasaje hacia abajo, para salir a José Rieta. Un trayecto desde la población Santa Julia hasta la reina, que Sergio a sus 15 años, realizaba caminando por cerca de una hora, al menos dos veces a la semana, para llevar mercadería a la casa de su hermana María Isabel. Era un camino largo, pero habitual, que se vio interrumpido el 15 de septiembre de 1973. Y pasaron como dos días. La mamá dice que Sergio no llegó. Te presento con mucho orgullo a Alicia, a Alicia Marcela. Ella es una niña muy extrovertida, muy alegre, valiente. Le gustaba correr, saltar. Esta fue la última oportunidad en que yo pude estar con mi hermana. Este es el barrio Yungay. Nosotros, en los años 73, vivíamos ahí al frente. Toda esta calle, desde aquí hacia allá, eran puros pasajes. Entonces nosotros salíamos de ahí, y esta plaza era de la comuna. Era comunitaria. Y con mi hermana salimos, obviamente, de ahí del pasaje. Mi papá nos dejó aquí, pero con ella, como no queríamos estar ahí en el tumulto, nos quedamos acá. Aquí nos quedamos jugando con mi hermana. Cuando empecé a sentir ruidos extraños, que no eran de voces ni de juegos, yo me volteo hacia allá y por esa esquina venían entrando dos tanques y detrás de los tanques venían entrando camiones, camiones llenos de militares con barandas de madera y desde la largadura de las barandas ellos venían apuntando con los fusiles. Y de repente empieza la balacera y todos dispararon, disparando hacia acá. Empezaron a arrancar todo, entonces con mi hermana que estábamos jugando ahí, se nos vino la estampida encima. Por ende, al vernos atrapadas, nos soltamos por el gentío y a mí se me desapareció mi hermana en ese momento. No teníamos cómo saber dónde podíamos encontrarlo. Y ahí empezó esa búsqueda incansable de buscarlo en comiscería, de buscarlo en diferentes lugares. Este es el sector de Ramón Cruz con Quilín. Y para este otro sector está Vespucio. Son los lugares que los informes arrojan que aproximadamente fue el lugar donde fue detenido mi hermano. Este habría sido el lugar donde, según los reportes oficiales, habría sido detenido Sergio. Lejos del trayecto habitual que realizaba a diario, Sergio se mantuvo como detenido desaparecido hasta 1991, provocando en su familia una serie de interrogantes que se mantienen hasta hoy. 18 años que nos supimos si era o no era, si de verdad lo habían encontrado, hasta cuando en el patio 29 hacen la exhumación y nos avisan que ahí estaba el cuerpo de mi hermano, los restos de mi hermano. El escrito fue interpuesto ante el vigésimo segundo juzgado del crimen de Santiago, se solicita una serie de diligencias, que según la Vicaría de la Solidaridad, conducirán a la identificación de los cuerpos que fueron enterrados entre septiembre y diciembre de 1973. Todas estas personas presentan la característica de que la causa de la muerte es numerosas heridas a bala. Cuando en 1991 se descubre el cuerpo de Sergio, se conoce también la historia que su familia tanto buscó. Luego de su detención el 15 de septiembre de 1973, el cuerpo del adolescente de 15 años fue encontrado al mes siguiente, junto a otros dos cadáveres masculinos con múltiples heridas de bala en el canal San Carlos. Los tres fueron inhumados como NN en el patio 29 del cementerio general, permaneciendo allí en total anonimato, lejos del anhelado recuerdo de sus familias durante 18 años. Yo corría por aquí y toda la gente venía detrás, corriendo, 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 corriendo. Y me metí a este pasaje, a este pasaje, que es un pasaje sin salida, porque es en L. Y entré hacia la vuelta y de ahí de una de las casas hay una señora que está rescatando a la gente, escondiéndola en las casas y ahí fue que ella me rescató y me escondió en la casa de ella. Escuché el silbido de mi papá, el silbido característico de un papá que te llama, señora, señora, despacito. Y ahí él se dio cuenta y abrió un poquito el ropero y le dije, ¿sabe que el caballero que está silbando afuera es mi papá? Con mi papá salimos, mi papá siempre con los brazos en alto. Llegamos a la calle y mi papá le dice, ¿ya le dice entonces yo me puedo ir con mi hija? Y el militar le dice, no, pues le dice. O te vas tú o se va esta cabra tal por cual. Pero los dos no. Y me da un empujón con la culata, me dice, arrodíllate. Cuando yo te pegue de nuevo con el fusil, te voy a contar hasta 30 y tú salís corriendo. Si yo te pillo a los 30, yo te mato. Entonces mi papá, con los brazos arriba, me decía, hija, por favor, me decían, por favor, corra, 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 corra. Y usted ya sabe dónde tiene que llegar. Sí, papá, le dije yo, sí, yo voy a correr. Y yo salí corriendo, corriendo desde allá. Dos cuadras más o menos de allá. Corrí, corrí, corrí. Pero yo no sentía, yo levitaba. Yo sentía que levitaba, que volaba. Pero dentro de esa preocupación de correr y correr, también iba mentalmente contando. Y cuando llegué más o menos a los 25, yo llegué aquí. Y al 26, el 27, entré al pasaje. Pasaron, no sé si pasaron horas o días, y mi papá apareció en una madrugada, desfigurado entero, golpeado, ensangrentado. Se abrazaron, lloraron, gritaron. Se preguntaron, ¿dónde está la Marcela? Porque ella se llama Alicia Marcela. No sé, le dijo mi mamá. Llegó la hija, pero no llegó ella, no tengo idea. Mi papá tampoco. Y llegamos al hospital. Y en el hospital mi mami se dirige a la oficina central. Mi mamá le dice, vengo a buscar a una hija que tuvo un accidente en tal lugar, y bla, bla, bla. Le dijo, ¿ya el nombre? Le dijo, Alicia Marcela Aguilar Carvajal. Y la señora abre el libro y empieza a buscar. Ah, sí, aquí está, le dijo. Sí, le dijo, ella falleció, le dijo, por impacto de bala, le dijo, tal día, y no se puede retirar el cuerpo. Y ahí quedó el caos, ahí en el hospital, entre mi padre y mi madre, ahí. Y yo ahí al medio mirando, decía, se murió, decía yo. Habrá sido culpa mía que no la firmé cuando yo arranqué. Me cuestioné, chica, me cuestioné. Después fue el entierro en el cementerio general. Llegamos aquí en la casa, los vecinos saludaron, dieron el pésame. Y eso sería todo lo que se habló de la muerte de mi hermana. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pues post dictadura, los gobiernos nos preocupamos de la verdad, la justicia, los adultos, en la libertad, los presos políticos, la dictadura. Y ahí con el tiempo nos dimos cuenta, bueno, ¿y qué pasa con nuestros niños? Que son muchos. Presentamos un proyecto sobre visibilizar, pero también de visibilizar que los familiares tuvieran este acto reparatorio, que supieran que está dándose a conocer. Hay niños de seis años, ocho años. Hay niños que eran trabajadores agrícolas. Hay niños que jugaban en una plaza, como Alicia Aguilar. Hay niños que eran lustrabotas, que era normal ver a nuestros niños en la pobreza con su voluntad, ganándose al pan. Eran niños, eran niñas, eran adolescentes. Por lo cual le prohibieron todo, le negaron todo lo que ellos tenían derecho. Yo vengo y me acompaño un ratito, pongo una flor en cualquiera, como les digo, en cualquiera de las sepulturas, porque efectivamente no sé en cuál de las cruces estaba el cuerpo de mi hermano, pero yo sé que en este lugar, en una de ellas estuvo. Y eso fue algo muy emotivo y triste a la vez, porque eran muchas las familias que estaban sufriendo lo mismo, pero a la vez estaban renaciendo al recuerdo de su ser querido. Este es el lugar, por fin, donde reposan los restos de mi hermano, definitivamente. Este es el lugar que buscamos por tantos años, que él pudiera descansar. Yo pedí dedicarle unas palabras antes de que lo cerraran, antes de que él se fuera. La aparición de tus restos, Sergio Alberto Gajardo, traerán consigo el fin de la angustia de los que te queremos, porque aunque muerto, para nosotros seguirás vivo en el recuerdo y en nuestros corazones. Descansa en paz, querido hermano. Yo me atreví a alzar la voz gracias a este libro, porque gracias a esto yo pude reflejar todo ese dolor, todo eso que quiero que se sepa. Es un libro que entrega vida, alegría, pero también dolor y es bueno que se estremezcan de saber lo terrible que pasó, porque eso nos impide que se repitan los hechos nuevamente. En este libro existe mucha memoria. Este libro fue escrito con sangre, con sufrimiento, con dolor, por la inhumanidad del ser humano, de haber hecho desaparecer a niños que no tenían nada que ver con política, nada que ver con cosas de adultos. Es un orgullo para nosotros tener este libro y es la forma de homenajear en el fondo a todas estas criaturas que sí perdieron su vida inocentemente. Lo importante es que quede plasmado para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Gracias. Gracias.